Amiguitos, lo sepáis todos, que el Niño La Curva, Tres Palacios y el Copyright, los Koalas, los dos Koalas, el Koala del Guadalquiví y el Koala de los Limoneros, esos dos palomeruchos, palomeruchos de las redes sociales palomeras, ya no suben vídeos a Youtube, ni tampoco suben vídeos a los grupos de los Facebook, que lo sepáis todos, que no suben vídeos, no suben vídeos ni a Youtube ni a los Facebook, porque no saben qué subís, amiguitos, lo sepáis todos, ni el Niño La Curva, Tres Palacios, Koala, del Guadalquiví, ni el otro de los Tres Palacios que no, que tiene el Limonero, ese tampoco sube vídeos, el Copyright, tampoco sube vídeos, lo sepáis todos.